muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vengo sin cam vale porque estoy en un portátil muchísimas gracias primero ante que nada los desarrolladores por facilitarme la clave vale del jueguecillo vamos a vamos a ver qué tal vamos a ver qué es lo que ofrece vamos a hacerlo de manera completa al jueguecillo vamos a ponerlo fácil para ver un poquito todo y disfrutar y el juego se llama absolute tactic es un típico es un típico juego de excom o de combate combate en casillas y demás entonces vamos a ver a absolute tactic hijas de la merced vamos a comenzar vamos a jugar en modo fácil lo traigo para nintendo suite y son callados está en inglés en inglés las 12 vale tenemos que ver seis subtítulos vale estos son los primeros pasos las impresiones el tutorial un poco lo que traería los jueguecillos vale vamos a ver si vamos a ver qué tal porque tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta que el día de hoy se ha recordado como el día en el que huxley andrinejar descubrió el dos a la pérdida de la eternidad infinita y trajo oportunidad su ciudad natal corlis para siempre a quien engaño el único que he encontrado son rocas llenas de tierra y un dolor de panza por hambre un momento es el arbusto de fruta luna muero de hambre en ese caso el día de hoy se ha recordado como el día en que huxley andrinejar descubrió ese vital arbusto de fruta luna y evitar morir de inhalación vale selecciona huble para abrir un menú de acciones luego selecciona moverse para acercarse al gusto selecciona atacar para más vale selecciona esperar si no hay nada más que quiera hacer este turno vale nos movemos no puedo atacar al arbusto esperamos turno del enemigo pero no hay enemigos supuestamente no vale es que no hay enemigos no me rayes vale recupera mente de salud cofres descubiertos y mucho mejor sé que es una victoria íntima pero esos fruta luna me ayudarán a llegar a mi próxima gran aventura solo falta descubrir que será esa gran aventura un momento parece que este monstruo tiene incluso más hambre que yo algunos enemigos son débiles contra el daño del ataque mientras que otros son débiles contra el daño de la habilidad esa espora blabla blanda es débil contra el ataque en la esquina inferior derecha de la barra vale tenemos ahí el tutorial verá la fortaleza y virilidad del enemigo daño de ataque defensa daño de habilidad defensa contra habilidad vale lo negro es digamos lo rojo perdón es la de lo que es débil usa el mismo ataque para atacar vale y en qué momento se me abre la habilidad es que ahora mismo no tengo habilidades ahora mismo solo tengo melee parece que todo entrenamiento con la señora Kali no fue en mano esa espora no tuvo ninguna oportunidad vienen más claro ahora viene la habilidad porque esa está lejos esa espora acorazada es débil contra el daño de la habilidad Julie tiene una habilidad llamada tormenta de espadas la habilidad de consumo en ph un recurso que se muestra en la barra de estado usa la habilidad para lanzar tormenta de espadas vale ah vale vale en el menú en el menú vale perfecto que bueno tío se ve muy bien esa fue la última tengo que recordar esto uso ataques ante enemigos con poca defensa contraataque y usar la habilidad de vale si lo típico lo típico creo que escuché algo por ahí un santuario ¿de dónde salió eso? parece que mi próxima aventura será investigada hasta todo muy rara son como diferentes facciones ¿no? buah chaval Ashley despierta ¿eh? ¿quién dijo eso? hay que dolor de cabeza ¿dónde se fue esa estatua rara? desapareció entonces yo me hago significa que completé mi segunda aventura uff pero veo que la gran aventura te pasa en la cuenta me zoma en los oídos un momento unido ¿una campana de alarma? y no está mi cabeza mira el cortlis se acabó el tiempo para la aventura debo volver a cortlis cuanto antes victoria ok cortlis espero que todos estéis bien vale pues parece que por ahora el medio tutorial lo hemos solventado saliado son todos cuadraditos aquí vamos a tener que empezar ya a pelear imagino ¿no? pero yo espero que tenga algún entrega la hija caída de inmediato campesina asquerosa tal y como te dejemos vivir no sé de qué hablan aquí solo vivimos mi marido y yo llévese lo que quieran pero no nos hagas daño sabemos que la hija caída está aquí quizá tengamos que llevarle con el padre Erdred saben muy bien cómo hacer hablar a ratas como ustedes what the fuck patético aún te falta fuerza para enfrentarte a estos soldados Erdred escóndete qué bueno tío un momento esta granja pertenece a la señora y al señor juniper qué reales está pasando por aquí no está por ningún lado señor si no le llevamos al padre Erdred una buena fuente de adenina pronto nos cortará la cabeza seguramente se elevaron la hija caída a Corlys mucho más fácil esconderla allí bien pesado soldado que los necrófagos y las esporas se encarguen de estos campesinos asquerosos nos vamos tengo que tratar de salvar al señor y la señora juniper con eso el necrófago y esporas ahora sí vamos a poder atacar creo que serán un poco sorprendentes pero si no encuentras a esta hija caída el mundo entero estará condenado ¿eh? ¿quién dijo eso? eso no importa ahora bien ayudarte porque el destino del mundo depende de ti qué típico del juego en plan de repente todo mal y de repente uh eres un héroe ay mi cabeza encéntrate Agley ese necrófago no lo he visto intento de agarrarlo por la espalda vale hola ¿me encuentro en la casilla o no? no me deja what the fuck ahora vale debería haberlo atacado con habilidad ¿eh? ataca enemigos por la espalda para aceptar un golpe crítico que inflige muchísimo más daño ¿qué fue eso? vale voy a coger primero el cofre turno del enemigo ¿ya hay enemigos? no ¿verdad? si hay enemigos no tengo que ir para allá vale un cobrecito perfecto hay alguna manera de no parece que no de darle velocidad a esto no vale vamos a ir para allá vale fruta luna me viene bien puede estar escondida ahí ¿eh? ahí está escondida ya te lo digo yo sí, sí está escondida ahí vale vamos a vamos a verla vale atacamos eso muy bien si la malvada criatura detrás de esa puerta será tu prueba más importante hasta ahora en guardia un perro loco un perrito ah hola este lugar es peligroso chicos deberías esconderte no no vayas a matar al perrito ¿eh? no me diga que voy a tener un amigo regular es un monstruo con un arroz cotemenario creo que nos vamos a llevar muy bien ahora controla dos unidades puedes seleccionar en cualquier orden y seguirá orden de selección preterminado oh me encanta que puedas luchar con un perrito me encanta que pueda luchar con un perrito tío pero vale he atacado entonces me marca el sitio ese concretamente voy a ponerme aquí detrás perfecto una vez que hemos atacado ya se nos queda en la posición del ataque ¿vale? ahora mismo quitan muy poco uno es el ataque físico y el otro el ataque vamos a ver si el perrillo llega no llega no, no atacan diagonal no tiene habilidad ¿vale? al otro hay que atacar a este ¿qué hace loco? ¿lo mata o qué? quiero matar a este hombre ¿por qué me obliga a matar a ese tío? ¿por qué me obliga a atacar a ese? no lo entiendo venga vale no me está dejando girarme ahora sí no me dejaba girarme para el lado del enemigo tío ahora hago un melee y muere ya voy a atacar cuerpo a cuerpo y listo vale perfecto perfecto vale y ahí hay algo enterrado ah vale la han enterrado la han enterrado a los dueños bueno chicos al menos pude ayudarte hoy hey señora voz ¿quiénes eran esos soldados? ¿por qué matan a campesinos inocentes? ¿quién es esa hija caída de la que hablan? ah y por cierto ¿qué rayos es la de Nina? es que son muchos conceptos nuevos para una sola misión pero sin duda una gran aventura como tú un gran aventurero como tú serás capaz de manejarlo me pediste mi pregunta voz en este momento habrá respuestas pero los soldados se dirigen a Corlys ahora mismo debes advertirles oye vuelve rayos a cierto Corlys está en peligro tengo que advertirles a mis amigos quédate aquí chicos volver a ti después de salvar a Corlys pregunta rápida no sabrás que cuerno es a Benina ¿verdad? el animalito está durmiendo victoria valía la pena intentarlo bueno pues cada vez le tiene una habilidad definitiva desbloqueada a todas el juego tiene muy buena pinta no, con esta gente no podemos hacer nada Dios, imposible nos revientan no están atacando Corlys ah bueno pero claro tengo buah chaval hola muchachos se habrá lastimado ustedes creen que me voy a esconder mientras mi amigo está en peligro tengo que proteger mi hogar veo el lugar seguro muchachos no necesito que me den más problemas yo tengo suficiente aquí lo digo en serio muchachos ve y escóndete en un lugar seguro ¿qué pasa tío? ¿ahora? capitán de la guardia de Arkin que alguien le ayude señorita Kali puedo salvarlo no, ya viste al capitán de la guardia veo el lugar seguro Kali al fin la encontré ¿cómo es que esta voz de mi cabeza conoce a la señorita Kali ¿qué tengo que hacer tío? vamos a intentar hacer esta misión venga todavía no he subido de nivel ¿no? vale, el guardia me ayuda perfecto no, no lo mata tío what the fuck pero si tendrá contraataque ¿no? nada, le quitamos ahí poco ¿hay algo ahí? no me digan lo que lo mata pues no esa gente tendrá que huir ¿no? bueno, chaval ¿qué hago tío? vale, y yo espero que mate no, sí vale, perfecto no sé si puedo pasarle por encima tu turno ¿y qué hacen esos tres ahí parados? esos no van a luchar conmigo vale, ese queda ahí parado y no me va a dejar moverme me hace bodyblock el nota tío nada, esos se van a quedar los enemigos se van a quedar quietos esos enemigos no vamos a luchar con ellos ni al final muchos objetos intervención de vida en un objeto para reanimar a los héroes caídos vale ¿otra vez se va a poner delante tío? ¿en nota? vale, ese es algo más débil contra las habilidades me la voy a jugar tío vale, lo quito en el medio estoy a punto de subir al nivel 3 es que la batalla subimos al nivel 3 sí o sí con ese mago hay que ir a melee voy a tirar primero voy a revivirlo objeto, intervención divina vale, no deberías estar aquí muchachos porque intentaré protegerse voy a intentar entrar de mí y vamos a ayudar a Kali está a salvo ahora libera a Kali vale vale, vamos a matar primero a Kali que está aquí abajo con una palanca se ve que es bastante complicada de usar simplemente le doy un buen golpe con mi espada vale, perfecto vale, otro hippie ahí tenemos una ayudita vale, hay que esperar ahora manejamos a este también estupendo vale, solo le he quitado 12 vale, los guardias son aleatorios son ellos mismos pero los personajes son llevados por mí vale, me da igual me va a atacar, ¿no? vale, me quita 3 no me preocupa esos se quedan quietos no pasa nada tengo que darle a la palanca pero primero quiero limpiar la zona vale, tienen protección vamos a tirarle la espada no mueren, tío vale, lo matamos puedo moverlo hasta aquí no sé si lo voy a poder abrir no que fallo, tío hay que ir probando, eh, cositas vale, me lo voy a quitar del medio ya vale, se viene a por mí está de espada pero bueno, no, no está rotísimo eso vale vale, he subido de nivel voy a abrir el cofre, ¿no? voy a abrir el cofre me da igual que me pegue vale, recuperación de vida me muevo y me quedo para otro lado para cubrirme vale vamos a terminar con esta batalla voy primero a tirar con este vale, se tiene que abrir tiene que salir Kali gracias Capitán de la Guardia Kali, somos más fuertes luchando juntos y una palabra de agradecimiento esto no es un juego podría morir vale, sigue saliendo gente, tío voy a moverme aquí a ver qué pasa puedo moverme aquí ¿por qué no me la marca, tío? ah, porque hay que guardar oh, what the hell tiene que tener uno de distancia, tío oh, what the fuck qué bueno eso, tío de hecho, he podido bloquear a mi compañero nada, están ahora mismo jodidos vale vale, ya sí, sí, sí hay que ir a por los tochos vale, ya sí vienen venga, pues vamos a centrarnos vamos a acabar con esta gente tío sí este tiene habilidad también daño de habilidad daño, daño vale, es como el puro tanque como digamos el tanque tanque de toda la vida no, voy a mover con este primero no, voy a mover con este primero porque me puedo mover aquí tiro la habilidad ha venido perfecto y ahora puedo tirar con este sí puedo atacar aquí vale, perfecto y el tanque ahí arriba vale, está todo controlado ahora mismo pero bueno, voy a pasar y ya me vengo para acá por si se van acercando tengo aquí todo más controladito ahí hay un cofre arriba, tío el cofre se me interesaría abrirlo, tío me voy a meter cerca me voy... vale, ahora mismo estoy perfecto estoy perfecto ahora mismo el ataque baja me están reventando, eh no, no me puedo mover pero sí puedo tirar habilidades vale, perfecto vale, esto bien voy a ver cómo lo hago quiero si voy a ir contra aquel lo mato, no, no lo mato vale, voy a dejar voy a dejar aquí el zombie no, no puedo pero bueno tampoco voy a quedarme sin atacar está claro vale, ese se muere ya con habilidad ese viene también no me preocupa ya esto está casi hecho vale, nuestro turno a ver manual venenoso aumenta la defensa aumenta el ataque no vale uno listo vamos a ver no ah, bueno puedo atacar dos dos espacios tío no, quiero matar a este ahí está vale, mato a este también vale, ya deberíamos de tener la misión esta medio lista voy a moverme aunque me ataque pero quiero quiero ver el cofre cuidado que me la puede matar estoy muerto vale, voy a proteger voy a atacar por detrás vale, está super low me espero vale, hay que perder dos dos rondas ahí la sacrifico sacrifico las rondas sacrifico ahí las rondas no pasa nada vale no primero voy a tirar con este espero que merezca la pena dinero y vale y un revivir de toda la vida vale vamos a ver aquí perfecto vale tengo uno tengo ahí tengo aquí un árbol que acabo de darme cuenta voy a voy a voy a coger esa fruta vale fruta luna venga listo esta zona limpia vamos a ver vamos a ver ahora yo imagino que este ya será el equipo inicial no estos compañeros no what ali no es el wow me encanta tu dragón viejo pero quien rayos eres te cuidadas ali es el hombre es extremadamente peligroso ese es su equipo soy el padre Edric y estas son mis hijas de la merced y tu deberías estar rogando por tu vida ah si bueno soy Edric Reynard y soy un simple peste con exceso de confianza jugando al héroe una peste que pronto morirá por cierto Madrid no 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 vaya a morir el perrito tío por favor pero que adorable un perro sarnoso cree que puede enfrentarse a mi hija en cuanto a ti héroe si que piensa que vas a salir vivo de esta pero te informo que esta no es una de esas historias pero hoy es el día en que Uxil como se llame fue asesinado por el padre Harry y su hija de la merced ahí está la última hija de la merced socorro espera Uxil te dije que fueras un lugar seguro me aburro vámonos supongo que ya conseguiremos lo que buscamos además tengo cosas más importantes que hacer que lidiar con esta basura y en Exa es hora de que aprendes a asumir responsabilidades esta región ahora te pertenece ay no ¿por qué? en Exa ¿dónde están tus modales? no le falta el respeto a nuestro padre ey está bien escúchame ñoños ahora yo estoy al cargo así que mi palabra es ley ¿entendieron? entre Corlys no se pongan no se pongan mis hijas de la merced o volveréis seré muchísimo menos amable arriba nos vemos ñoños señorita Cali se le paró a a Liz capitán de la guardia Arkin tenemos que rescatarla Cali mejor de manual de clase usala en el cuartel para mejorar las manuales las manuales de clase bueno gente pues vamos a dejarlo por aquí esto es misiones opcionales vamos a ver el menú quizá quizá debería de mejorar un poquito vale aquí tenemos zona secreta siguiendo misión de la historia cuartel en el que vamos a poder mejorar cosas imagino ¿dónde está el libro? ese tío está muy bien viene muy completo viene muy completo con con las con la la información lateral con todos los asesinatos que ha tenido los turnos y tal muy interesante el jueguecillo la verdad merece bastante la pena así que bueno estos son los primeros pasos los tutoriales y las impresiones del jueguecillo muchísimas gracias a la desarrolladora por haber facilitado el jueguecito y nada nos vemos en los próximos videos si os ha gustado que les diga like y comparte con suscríbete que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos videos adiós